Oye, Alejandro Tomasi. Alejandro Tomasi acaba de dar unas confesiones muy fuertes respecto a Televisa y respecto a cómo le quitaron su contrato de exclusividad, ¿no? Él tiene trabajando desde Televisa desde 1980, o sea, 42 años trabajando. Su primer telenovela fue Colorina, y resulta que ya a punto de alcanzar la exclusividad vitalicia, es decir, esa exclusividad que ya se le da a una persona por tantos años de trabajo, por la experiencia, por lo que representa, pues que un día le hablan a muy poco tiempo de tener esa oportunidad y lo despiden de Televisa. Le quitan su exclusividad. Y entonces, Alejandro Tomasi les dice, es que me estás haciendo pedazos, le dice a quien lo llama. Me estás haciendo pedazos, me estás cambiando por completo la vida, mis planes, ¿no? Lo que yo me veía a futuro con esta seguridad económica. Y pues, ¿qué creen que hizo Televisa? Nada. O sea, le quitaron la exclusividad. Ah, esas son ingaderas. Tienes toda la razón, ya hacía planes, ya a lo mejor hasta se quería retirar, ¿y por qué no? Pues sí. ¿No? Este, o aparecer, pues a lo mejor ya más tranquilo. Ya por gusto. Y entonces, tiene que chambear, que por cierto, ahorita lo estamos viendo en Alborada, en el canal de las estrellas. Y es que es un actorazo, Jesús. Es un actorazo. Es un actorazo que ningún escándalo lo ha tumbado. Lo del chavo este, el güero. Ay, ese. Que uno pensaba, bueno, algunos pensaron que se le había acabado la carrera con el escandalazo. Y tú, no le hizo absolutamente nada. Cuando es, cuando eres buen actor, bueno en tu chamba, lo demás sale sobrando. Te sostienes. Entonces, pues Alejandro Tomasi revela esta mala jugada y mala pasada que vivió en Televisa. Increíble, pero así sucede en ocasiones. Gracias.